Es un punto de vista y es importante saber todo lo que opina el resto de la ciudadanía, no únicamente es una visión. Ha habido temas en donde él no se siente muy contento o satisfecho con la respuesta en relación a las deudas que tiene la gente con los bancos Azteca, Copel, todas esas cuestiones. Sin embargo, la Fiscalía ha tratado de atenderlo, aun cuando no nos corresponde a nosotros como autoridad. Se le atiende en justicia restaurativa, se hacen los convenios, la gente no cumple con los convenios y viene nuevamente la problemática. ¿Cómo se valora la atención a la ciudadanía actualmente en la Fiscalía? Bueno, ha mejorado, hay una mejor percepción en relación al servicio que se está dando y estamos trabajando para que sea mejor y sea óptimo. Ahora con el Tribunal, con el organismo implementador, se está estableciendo el sistema CIGI para que incluso las personas puedan dar seguimiento a sus carpetas de investigación y ya cuando se judicializa el proceso para ver cuándo tienen las audiencias y yo creo que eso va a mejorar el servicio. También cuestiona que la Fiscalía no tiene cifras reales porque la misma gente no se anima a denunciar por falta de confianza. Bueno, también hay una cifra negra en relación a los delitos y no es privativo el Estado de Durango, es todo el país. Hay delitos muy delicados donde la gente tiene miedo, sin embargo ya tenemos más denuncias, la gente se acerca más. En el delito de secuestro casi nadie denunciaba y ahora ya hay más confianza en la ciudadanía y creo que poco a poco vamos recuperando espacio como Fiscalía en la percepción de la gente.